Sebastián Piñera o Alejandro Guillér, dos opciones para un único objetivo, elegir al próximo presidente de Chile. Y aunque el resultado le dio el triunfo al empresario de Chile Vamos, en La Pintana las preferencias se inclinaron por el periodista, en una calurosa jornada del domingo 17 de diciembre. En La Pintana la cantidad de votantes siguió al alza, aunque aún no alcanza el 50% de participantes. Familias que completaron 51.208 votantes, levemente superior a los 50.720 vecinos que se acercaron en la primera vuelta. Pero volviendo a mostrar familias votando, tercera edad y hasta extranjeros con alma de chilenos. También a eso del mediodía llegó a sufragar al Centro Educacional Municipal Mariano La Torre nuestra alcaldesa, Claudia Pizarro, donde acompañó y conversó con los vocales de mesa y votantes, en un proceso que también repitió en el Centro Educacional La Pintana. Me parece que eso es lo que queremos de todos los chilenos, de todos los vecinos de la Comuna de La Pintana, que no importa la dificultad que exista, pero que vengan a votar. Este año nosotros, muchas veces la gente de Santo Tomás nos decían que estaban abandonados. Hoy día nosotros declaramos un recinto como local de votación, el Colegio Aurelia Rojasburgo. Hoy día, primera vez que la gente de Santo Tomás o los más jóvenes pueden ir a votar al Colegio Aurelia Rojasburgo. Por lo tanto, eso significa que no importa, es un hecho concreto. La gente que se moviliza en silla, la gente adulta mayor que llega a este local de votación del Mariano La Torre, es sorprendente como tienen ganas de votar. Esa gana nosotros también queremos que sea traspasada a los más jóvenes. Ejemplos hay varios, como dice la alcaldesa, quien concitó el cariño de nuestros vecinos y de uno en particular, nigeriano de nacimiento y pintanido de adopción, que tras 18 años en Chile, solo quería conocer a la alcaldesa y tomarse una foto con ella. Objetivo que logró junto con sacarle varias sonrisas a ella y a los presentes. Hace tiempo yo imaginando que voy a conocer a ella, pero gracias al señor, hoy día yo ya la conocí. Ella es muy hermosa, bonita y presentable. Pero así como los pintaninos de adopción son destacables, también vale la pena poner el acento en la tercera edad, que tenía ganas de manifestar su deber cívico, como Margarita, que con 77 años en el carnet de identidad y en silla de ruedas, no pensó en ningún momento en buscar una excusa para no sufragar. ¿Le cuesta desplazarse? No, vengo con un nieto. Un nieto me trae. Ya. Así que con él vengo, pues sola no me dan las manos, las ruedas, me dieron estas ruedas, pero no tengo fuerza en las manos para el dolor de los huesos. Y el proceso, todo en orden. Más gente que la elección anterior, con un leve alza desde el 36.9% de la primera vuelta al 37.3% de la segunda, que sigue siendo bajo. Pero tanto como el desarrollo del proceso, importan también los resultados. ¿Aún no se enteró? Tome nota. En la pintana, al menos, las elecciones se inclinaron por Alejandro Guillermo, que obtuvo el 56.42% de las preferencias, con 28.592 votantes. Mientras que Sebastián Piñera se empinó por el 43.58% de los votos, con 22.085 sufragios a favor. Una realidad bien distinta al panorama nacional, donde Piñera fue elegido con poco más del 54.57% de los votos, contra el 45.43% de Guillermo, y será el próximo primer mandatario chileno. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo periodo.